Nueve lugares de la historia de Cuba y 21 personalidades están reflejadas en la serie postal cancelada a propósito del aniversario 150 del inicio de la gesta independentista cubana en la ciudad granmense de Manzanillo. El primer secretario del partido en la provincia, Federico Hernández Hernández, y el presidente de la Asamblea del Poder Popular, Manuel Santiago Sobrino Martínez, entre otros directivos, tuvieron a bien la cancelación especial de primer día que excepcionalmente está compuesta por ocho sellos. El primero refleja a Carlos Manuel de Céspedes, padre de la patria, y a Ignacio Agramonte, ambos caídos en combate como símbolo de la guerra de los diez años. El último personifica a través de la imagen del comandante en jefe Fidel Castro los 60 años de heroica y acnegada construcción del socialismo, acompañado de la plaza de la revolución José Martí, símbolo nacional de la última etapa de los 150 años de lucha. La viñeta del primer día refleja una tarja de bronce ubicada en el mirador del Parque Nacional La de Majagua, develada por los constructores que participaron en esa obra durante su inauguración el 10 de octubre de 1968. Y como cancelador especial está la campana de La de Majagua. El sitio histórico está listo para la conmemoración de este 10 de octubre, cuando 5.000 cubanos acompañarán la recordación en un acto político-cultural. En el acto he tenido en cuenta la vigencia del pensamiento de Céspedes y la continuidad histórica de Céspedes a Fidel. Tenemos la compañía de danza, codanza de Holguín, tenemos la actriz Corina Mestre, los actores Oscar Aguirre y Ruslan Domínguez que son de nuestro territorio. Tenemos también a la banda provincial de conciertos. Durante la jornada de este 9 de octubre, mientras se alistan aquí en La de Majagua los detalles para la celebración, en la provincia se inauguran obras, se despliegan eventos teóricos y se desarrollan otras actividades que muestran que un acontecimiento histórico de tales proporciones como lo fue el alzamiento de Céspedes, marcó la idea definitiva de la libertad y nucleó a la cultura cubana. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.